Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí para presentar nuestra decimotercera edición de los Premios a la Memoria Histórica de Luis Romero Solano. Estos premios a la Memoria Histórica se denominan Luis Romero Solano porque es el fundador de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres. Como digo, este año celebramos la decimotercera edición que será en Valdefuentes el próximo sábado, día 26 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, sí que alguna vez se nos ha criticado a esta organización de querer reabrir viejas heridas, de buscar lo que no vamos a encontrar, pero muy lejos de eso, del objetivo principal de estos Premios a la Memoria Histórica es normalizar y curar esas heridas para seguir contribuyendo a una democracia en la que todos y todas nos sintamos cómodos. Vivimos en un país en el que se incumple día a día la ley que pretende avivar los valores y principios democráticos a través del conocimiento de lo sucedido durante la guerra civil y la dictadura, que lleva años sin ser contemplada en los presupuestos generales del Estado. Y que es un país que no ha condenado ni a los asesinos ni a los dictadores, que hacen difícil la convivencia de aquellas víctimas y que hacen difícil que esas víctimas puedan llegar a cerrar las heridas. Hay muchas historias aún que contar en un país que resulta que es el primer país de Europa en el número de fosas comunes y el segundo país en el mundo después de Camboya con más desaparecidos. Actualmente nos encontramos con la terrible cifra de 114.000 mujeres y hombres desaparecidos sin nombre ni apellido y por lo tanto todas esas familias que aún buscan alguna respuesta. Desde el año 2010 estos Premios a la Memoria Histórica cogieron un formato que consiste en la Ejecutiva Provincial abre un periodo de presentación de proyectos, seis meses antes de la celebración de los Premios. Las diferentes agrupaciones locales presentan un proyecto que es valorado por una comisión de los Premios que está formada tanto por gente de nuestra Ejecutiva Provincial como por gente relevante del partido que lleva muchos años aportando a estos premios. Los premios que entregamos se dividen principalmente en cuatro categorías que intentan dar respuesta a cuatro preguntas. ¿De quién se olvidaron? Para un reconocimiento a aquellas personas que sufrieron la represión o la muerte por su convicción personal o ideológica donde ocurrió el reconocimiento a un lugar especialmente significativo durante la época de la represión franquista que sucedió para reconocer aquellos trabajos en aras de reconstruir nuestro pasado buscando respuestas y como para aquellas acciones encaminadas a recobrar la memoria. Desde el año pasado en la última edición se ha introducido una nueva categoría que abre una ventana a la memoria democrática y que el año pasado se estrenaba reconociendo el trabajo a la Fundación Tomás Meado, que da nombre a nuestro fundador de la Juventud Socialista de España. Este año en esa categoría queremos hacer mención especial y un reconocimiento a Juan Ramón Ferreira Díaz durante más de diez años secretario general del PSOE de esta provincia y cuyos valores se han representado durante su trayectoria política son el fiel reflejo de estos premios que hoy presentamos aquí. Por eso creemos que es justo y emotivo reconocérselos.